Muy buenas, bienvenidos otra vez a Mujeres del 2000. Hoy trayéndoles otra receta sencilla. Hoy tenemos un pecaíto para después de la comida. Hoy vamos a hacer un paí de limón muy sencillo, muy fácil de hacer. Cinco ingredientes es lo que vamos a usar. Solo necesita refrigeración un tiempo y usted lo puede hacer decorado como guste. En este caso nosotros lo vamos a hacer individuales. Vamos a hacerlo individuales. Entonces, lo que vamos a necesitar para eso es muy simple. Es el contenido de una lata de leche condensada, grande. Cuatro paquetes de galletas estilo, la que más le guste a usted. Esta es estilo María, pero puede ser con canela, puede ser de avena, puede ser de chocolate, puede ser de la que a usted más le guste. Acá ya están molidas. Vamos a necesitar tres huevos, tres yemas de huevo, pero acá lo tengo ya, los vamos a procesar. Un cuarto de barra de mantequilla y el jugo de cuatro limones mecinos. Si usted no tiene limón mecino, no se preocupe. Hágalo con limón mandarina, no hay ningún problema. No le va a variar en la varia, un poquito nada más en el sabor, pero no es la gran diferencia. Ok, vamos a empezar. Para moler la galleta ya usted la puede hacer en una licuadora, lo puede hacer en un procesador, lo puede hacer a mano. En este caso yo les quiero mostrar cómo lo podrían hacer a mano si no tuvieran facilidad de hacerlo. En una bolsa para alimentos vamos a poner las galletas y lo que vamos a hacer es con un rodillo o con un palito o con una botella, con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es empezar a golpear simplemente. Usted la va a empezar ahí a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, hasta lograr que esté completamente deshecha. Vea que sencillo, no es muy complicado de hacer, rapidísimo se hacen, entonces, y evita usted tal vez ensuciar o hacer alguna de esas cositas que van con todo eso, que se nos despolvoree, que se nos salga volando por todo lado, entonces, ok, ya lo tenemos por aquí, igual abrimos la bolsa del alimento, lo incorporamos al resto y estamos listos. Ok, vamos a hacer primero la mezcla de la galleta. Muy simple, después de tenerla acá, le vamos a incorporar solamente la mantequilla. Hay dos maneras, a mí me gusta hacerlo de esta forma, pero si usted quiere aligerar un poco, lo puede hacer, derretirla en el microondas o derretir la mantequilla como usted quiera y se la incorpora, lo revuelve y ya está. A mí es que siempre me ha gustado como ensuciarme un poquito las manos haciendo un poco de todo, entonces, este, yo lo hago de esta manera, pero no hay ningún inconveniente, usted lo puede hacer con la mantequilla ya derretida también y no hay ningún problema. Recuerde que nosotros también, el catering, estamos a disposición de ustedes en todo lo que necesiten con el catering service de taburetes, que nos pueden llamar al 8415 3091. Ok, cuando ya tenemos esto que ya vemos, que está totalmente incorporado, que sigue ya boronoso de esta forma, lo que vamos a hacer es, este, ponerlo en los moldecitos. Como les dije, nosotros lo vamos a hacer individual. Entonces, por acá yo tengo un molde de muffins o de cupcakes. Vamos a ponerle unos recipientes de estos de papel, de esas cápsulas de papel y ahí vamos a hacer nuestra mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar alrededor, más o menos como de una cucharada, en cada uno de los recipientes, de esta forma. Pero usted dirá, pero hay que apretarlo, hay que bajarlo así, no. Ahorita va a ver, vamos a continuar y vamos a hacer otro paso. La receta es muy sencilla, muy rápida de preparar. En realidad no se dura tanto, es muy, muy sencillita. Poner esto por aquí. Ok, ahora lo que vamos a buscar es, en la casa, alguna tacita o algo que, del diámetro, del, de lo que usted tiene, del, del molde de cupcake, como en este caso. Yo traje esta taza, tiene un diámetro parecido. Entonces, lo que vamos a hacer es, simplemente presionar un poquito la galleta. ¿Eso para qué? Para compactarla y que a la hora de poner la mezcla que vamos a hacer, no se nos vaya a ir por debajo o a levantar, para que no se suba la galleta, ni mucho menos. Esta receta, opale, aquí se nos fue. Aquí, esta receta es muy sencilla, porque no lleva ni gelatina ni nada. La misma acción del huevo con la leche condensada, nos va a hacer que eso en el frío nos corte. Ok, esto lo vamos a reservar por aquí. Vamos a recoger por acá un poquito y vamos a hacer lo siguiente. Como les dije, aquí tengo el recipiente de leche condensada grande. Lo que vamos a hacer es, quitarle la yema, usar tres yemas de huevo. Una lata de leche condensada, tres yemas de huevo y el jugo de cuatro limones. Es muy sencillo, ve que rápido de hacer para cuando usted quiera hacer algo pecadito para después de la comidita. Ah, usted lo va a hacer y eso es muy sencillo de hacer. Ahora, las claras de huevo, usted no las bote jamás. Hay dos opciones. Una, si usted está con alguna dieta baja en grasa, nada más le pone espinaquita, le pone sal, le pone pimienta y hace un huevo revuelto. Y ahí tiene ya un huevito muy bajo en grasa. O si no, simplemente las podemos reservar para usarlas después en alguna otra preparación. Acá tengo yo el jugo de cuatro limones tipo mecino. Como les dije, puede ser limón o mandarina, no hay ningún inconveniente. Eso se lo vamos a incorporar directo. De esta forma. Y vamos a mezclar. Esto es muy sencillo de preparar, muy sencillo de hacer. Para los que deseen, recuerde que tenemos el servicio de catering service. Lo que usted necesite, lo que usted quiera, le preparamos, le cotizamos sin ningún compromiso. Estamos para servirle en todo. Como pueden ver, automáticamente apenas uno empieza a mezclar, ya como que empieza a cortar un poquito. Esa es la acción del huevo con el jugo de limón. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar un poquito por acá. A traer nuevamente nuestro recipiente. Y vamos a llenar uno por uno. Más o menos vamos a incorporarle como una cucharadita a cada uno de esos. Maureen, ¿cómo le va? Muy bien. Aquí, sufrido. Muy bien. Así está listo cuando está. Así lo sigue, le van a lavado. Qué dicha, qué dicha. Sí. Pero es muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer. No es muy complicado. ¿Qué lleva esto? ¿Refrigeración o nea? Podemos, si lo ocupamos rápido, podemos usar una hora de congelación. Y después ya lo ponemos en refrigeración. Y media hora después lo podemos usar. Esto para el que lava lo que pasa. Sí, esa es la cuchara, que es lo que uno siempre pide al final, ¿verdad? Después, hay opciones para decorarlo. En este caso, yo aquí tengo uno que lo vamos a montar con frutas cítricas. Está refrigerado. Y este ya está refrigerado. Como pueden ver, queda de esa forma, queda consistente. No queda, queda suavecito, pero no queda tan líquido. Tan líquido, exacto. Entonces, a este lo que vamos a hacer es nada más ponerle un parcito de más frutas cítricas. Si usted quiere, es su preferencia. Usted le puede poner chantilly, le puede poner alguna de estas otras cosas. Y ya eso es una opción. Sí, puede ser kiwi, puede ser fresas, puede ser moras, puede ser lo que usted tenga ahí a la mano. Y en este caso, nosotros lo vamos a decorar de esta forma. Usted lo puede decorar también con crema chantilly o puede hacer algún merengue, si lo quiere. Si lo quiere, sí. Pero es un pecaíto rápido para después de la cena. Bueno, un rico postre para esta noche. ¿Por qué no, ah? Rapidito batimos, hacemos esto y un, dos, tres. Y tenemos un postre delicioso y quedamos muy bien con toda nuestra familia. Gracias, Jeff. Estamos para servirles. Estaré aquí esperándoles para que me acompañen. Y juntos aprendamos muchas cosas como estas, manualidades, artesanías y muy buenos consejos.